Es un gusto para mí tener aquí en Ideas de Negocio a Javier Amosurruti Elizalde, el ex fundador y CEO de Masmobi y vamos a hablar del tema de movilidad. ¿Cómo estamos? Mi estimado Javier, bienvenido. ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia que nos están escuchando. No hombre, gracias a ti por estar aquí en Ideas de Negocios por darnos un poco de tu tiempo. ¿Me podrías platicar o podríamos comenzar sabiendo quién es Masmobi, por qué surge, qué significa este nombre Masmobi y un poco la historia de ustedes, por favor? Mira, nosotros surgimos de una necesidad que existe de movilidad en las empresas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una arrendadora y me di cuenta que las empresas necesitan mover al personal. Y existe un modelo que se le llama Mobility as a Service o movilidad como servicio, que es tratar de concentrar todas las opciones de movilidad en una sola aplicación. De ahí surge y dijimos, bueno, podemos empezar a desarrollar algo para Latinoamérica, ya que pues no existía absolutamente nada de eso aquí en Latinoamérica. Y de ahí surge la posibilidad de empezar a desarrollar Masmobi. Le pusimos de esa forma, primero porque ya estaban los dominios .mobi que son de movilidad. Entonces iba muy relacionado al Mas, que es el Mobility as a Service o el M-A-A-S. Entonces le pusimos M-A-Z, mas.mobi, de ahí surge. Y justamente yéndonos hasta todo esto que es cómo movemos al personal de las empresas de diferentes opciones. Interesante. Pues ahora sí, si me puedes detallar, mi estimado Javier, ¿de qué se trata ahora sí el modelo de negocio? ¿Desde cuánto tiempo tienen ustedes desarrollándolo y en qué se especializan? Pues nosotros tuvimos la, ahora sí que el coraje de lanzar todo esto justo en la pandemia, aunque ya traía yo la idea desde finales del 2019, dimos el banderazo de empezar ya a programar y a desarrollar todo esto en abril del año pasado, justo cuando estaba empezando toda esta pandemia. Aprovechamos que todo el trabajo iba a ser home office y empezar a trabajar con el equipo de desarrollo y fue como lo empezamos a crear. Nuestra primera solución que vamos a sacar al mercado, sobre todo es a las empresas, el negocio que nosotros tenemos, es el del auto temporal. ¿Por qué la parte del auto temporal? Porque siempre las empresas necesitan, cuando algún vehículo se descompone, cuando va a entrar un empleado nuevo y no tienen un vehículo para asignarle al vendedor, al representante médico, pues buscan estas opciones del auto temporal. O también cuando hay algún proyecto y dicen, oye, vamos a necesitar cinco coches o cinco camionetas durante 15 días, un mes, buscan estas opciones de auto temporal. Nosotros lo que vamos a ofrecer de inicio son todas estas soluciones para poderles dar este servicio a través de nuestra plataforma. Y en lugar de que la empresa diga, oye, voy a hablar con el que me den servicio y busco las unidades y pido cotizaciones y me pueden dar el servicio, a través de nuestra app el usuario va a poder reservar y en menos de cinco minutos, si el vehículo está disponible, lo va a poder utilizar. Entonces es a través de tecnología poder dar este primer servicio. Interesante. Oye, permíteme, Javier, tal vez está mal mi comparación. O sea, es muy al estilo Uber o como estos taxis corporativos, pero todo usado a través de la tecnología y obviamente con más valor agregado. Pero sí estoy entendiendo bien el modelo. Mira, estas otras opciones de movilidad, tipo Uber o Carify o Bit, lo que hacen es que te prestan, ahora sí que tú pides un vehículo, tipo un taxi, hay alguien que lo está manejando. A través de nuestra plataforma tú vas a poder decir, oye, necesito ahorita una pick-up porque traemos cosas que tenemos que cargar. Tú la vas a reservar, vas por la unidad y tú la manejas. O si necesitas para un empleado un vehículo durante una semana, lo va a poder reservar durante esa semana y es como si trajeras tu coche. Entonces, es un poco diferente porque aquí no hay choferes, sino tú puedes utilizar el vehículo. Ah, interesante. Yo lo utilizo. Entonces, es más bien renta de vehículos. ¿Y el valor agregado? ¿Dónde pondrías los puntos principales del valor agregado que ustedes, a diferencia de otras rentas de vehículos, además de la tecnología? ¿Qué ofrecen ustedes al público, Javier? Mira, una de las principales cosas que ofrecemos, primero, si es esa parte de tecnología, la inmediatez de poder tener las unidades. Muchas empresas, cuando piden el auto temporal, buscan a las empresas de renta diaria, a los que te lo rentan por un día o por dos, tres días. El problema que se tiene ahí es el trámite que tienen para poder solicitar el auto. Nosotros, a través de la aplicación, que es una de las principales, tú vas a, tienes ya un contrato, tienes tu usuario, reservas y vas a poder estar utilizando el vehículo, ya sea también por hora, por día, por semana o hasta meses, que lo requieras. Una de las grandes diferencias es la disponibilidad de los autos. Nosotros no vamos a ser los dueños de los autos. Nosotros estamos haciendo alianzas con distribuidores de autos, las agencias de autos, para que ellos sean los que suban los autos a la plataforma. Y esta es también una gran diferencia, porque no solo le estamos solucionando un problema que tienen las empresas, sino también estamos haciendo las alianzas con los distribuidores, que hoy en día tienen muchos vehículos detenidos en sus agencias, y entonces ellos van a poder poner a trabajar esos vehículos. Literal, nosotros somos como un marketplace, o sea, estamos juntando al proveedor con el que requiere la solución y a través de nuestra plataforma van a poder hacer uso con ventaja para ambos. Ok, interesante esto que me estás planteando. ¿Cómo van en cuanto a crecimientos, mi estimado Javier, proyecciones, cuántos usuarios, cuántos vehículos, en todo este tema financiero, qué me podrías decir en cuanto a sus proyecciones y avances? Pues mira, nosotros hicimos el lanzamiento oficial la semana pasada. Empezamos realmente operaciones el día de hoy. Actualmente tenemos un cliente con el que ya estamos haciendo esas, pues no pruebas, porque ya estuvimos probando durante dos meses toda la plataforma, sino ya con cliente estamos operando. Ahorita tenemos a dos grupos de distribuidores con los que ellos ya subieron sus vehículos. Durante este mes vamos a terminar con 10 vehículos. ¿Qué proyección tenemos? Que cada mes podamos ir incrementando un cliente, son clientes corporativos, y estar trabajando con estos grupos de distribuidores para estar subiendo a nuestra plataforma por lo menos 50 vehículos al mes, para lograr terminar el mes al menos con 600 unidades activas y al menos 8 clientes que estén utilizando nuestra plataforma. Para nosotros un cliente es un corporativo donde por lo menos hay 100 usuarios que van a poder estar usando la plataforma. Hacia dónde vamos, que muy pronto vamos a sacar lo que van a ser los pagos por suscripción y poder abrirlo a otros mercados. El pago por suscripción va a ser que cualquier usuario pagando una suscripción va a poder tener esos créditos con lo que está pagando y poder estar utilizando los vehículos que necesite. Y esto salió de una encuesta que hicimos a final del año pasado donde preguntábamos a las familias o a las pequeñas empresas si tenían uno o más vehículos y del vehículo que tenían cuántos días lo estaban utilizando y el vehículo que menos ocupaban, ya sea su segundo o tercer coche, cuántos días lo estaban utilizando. Fue impresionante los números porque nos dimos cuenta que esas familias o esas empresas que tienen más de tres vehículos, ese último vehículo lo usan menos del 30% del tiempo, o sea, el 30% de esos vehículos no los utilizan. Otro 35% lo utilizan menos de tres días. Entonces realmente, tanto las empresas como las familias, hoy en día y con toda esta pandemia y con toda esta situación, realmente tenemos vehículos detenidos en las casas, vehículos detenidos en estacionamientos que nos están costando a las empresas y a las familias y no se están utilizando. Entonces, por eso vamos a trabajar primero con el corporativo y después irnos a esas pequeñas empresas para que dejen de tener vehículos parados y puedan venderlos a través de alguna otra plataforma, se deshagan de esos coches que no están utilizando y realmente paguen cuando necesiten un coche. Interesante. ¿Cómo hacerle, estimado Javier, para ingresar a la plataforma? ¿Qué nos van a pedir? ¿Qué requisitos tenemos que cumplir? Pues mira, como estamos yendo primero a las empresas, lo que tenemos es un contrato tipo un arrendamiento de corto plazo que firmamos con la empresa. Cuando la empresa ya tiene su contrato, nosotros le damos acceso a todos los colaboradores que ellos nos soliciten, les vamos a dar acceso a nuestra plataforma. Lo único que va a necesitar el colaborador cuando entra a la plataforma es poner una identificación y su licencia, su licencia vigente. Con eso ya van a poder empezar a utilizar la plataforma. La gran ventaja para la empresa es si sus empleados durante ese mes no utilizaron el servicio, pues no se les cobra absolutamente nada. Va a ser un pago por uso. Si durante ese mes los empleados reservaron, ya sea por hora o por día, los vehículos, eso es lo que se le va a estar cobrando. Entonces, realmente los requisitos son mínimos tanto para la empresa como para la persona que va a estar utilizando el vehículo. Oye, está súper interesante. Pero entonces, solo confirmando, ¿no habría entonces membresía? Como tú dices, es un SAS, es algo que tú obtienes por el... tú pagas por el servicio que estás utilizando. Es correcto. En esta primera etapa y para las empresas así es. En la siguiente etapa, cuando sí empecemos a trabajar con pequeñas empresas y profesionistas, sí va a haber un modelo de tipo membresía, pero lo que realmente te da la membresía es que te da acceso a que puedas utilizar toda la gama de autos y además tú lo que estás pagando de tu membresía van a ser como créditos. Si tu crédito te da para manejar todo un mes un aveo, pues puedes manejar todo un mes un aveo. Pero, ¿qué pasa si tú dices yo no necesito un aveo, yo necesito una pick-up o el fin de semana me voy con la familia y voy a usar una camioneta? Vas a poder reservar. Si tus créditos te dan para llevarte la camioneta, lo vas a poder estar utilizando. Pero esa va a ser una siguiente etapa que vamos a lanzar a mitad de este año. Bueno, ahorita lo que estamos enfocándonos mucho es para las empresas. Muy bien, pues me llama la atención. Quisiera cerrar esta entrevista sobre este negocio, un modelo interesante, preguntándote un poco de tú como emprendedor, como empresario, ¿de dónde surge la idea? Tú eres mexicano, platícame un poco del proyecto, qué tanto han invertido, qué tanto son varios socios, cómo se ha dado todo este negocio, emprendimiento. Pues mira, sí, soy orgullosamente mexicano. Soy una persona que siempre me ha gustado ir creando nuevas cosas. Yo estuve, como te comentaba, yo trabajé en una arrendadora y tuve la oportunidad de conocer estos modelos de movilidad como servicio y vi que aquí en México lo podíamos desarrollar. Con el modelo de startup me puse a buscar inversionistas. Tengo ahí un socio tecnológico que es con el que hemos ido desarrollando toda la parte de tecnología y también tengo estos inversionistas que están metidos en la parte de movilidad. Uno tiene una empresa de vehículos de distribución eléctrica, otro es un distribuidor de autos y lo que hemos ido haciendo es esta sinergia de cómo podemos llegar. Surge el proyecto, empezamos a desarrollarlo el año pasado. Ahorita seguimos como startup buscando más inversionistas con grandes beneficios porque queremos también igual a mitad de este año salir a una ronda de inversión más fuerte porque los planes son empezar a crecer en Colombia y en Canadá. Ok, muy bien. Pues interesante todo este modelo de negocio que estás planteando, mi estimado. La verdad es que planteas un escenario diferente, novedoso a lo que estamos acostumbrados. Tenemos un modelo de negocio enfocado para empresas es lo que nos dices en un primer inicio, después ya para el retail, para las personas profesionales, en fin, buscando diferentes ingresos. Muy bien, nada más me faltaría tus proyecciones que no sé si quedaron muy claras en cuanto a usuarios y empresas. Creo que me comentabas los vehículos, 50 vehículos al mes, pero tal vez en cuanto a clientes, personas, ¿cuántos esperan terminar 2021? Nosotros tenemos calculado que vamos a terminar con 1,600 usuarios aproximadamente para el 2021. Va a depender mucho de cómo vaya cambiando. En el año pasado hicimos algunos ajustes para poder salir muy rápido hacia el público en general, que era algo que estábamos planeando hasta el 2022. Entonces, pueden cambiar nuestras proyecciones, pero sí va a depender de esta red de distribuidores que estamos creando. Tenemos pensado llegar a 600 unidades, pero no sé, tal vez las cosas cambien y logremos superar las 1,000 unidades en este año y pasar de esos 1,600 usuarios de la aplicación a números mayores. muy bien, perfecto, pues, interesante esto que me planteas. Muchísimas gracias mi estimado Javier Amosurrutia, fundador y CEO de Masmovi. Ha sido un gustazo escuchar este modelo de negocio interesante. Te esperamos pronto y que tengas buen martes 2 de febrero. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, a ti, a toda tu audiencia y un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.